¡No hay cosa! 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 ¡Esta es para acá! ...Esa rueda de prensa está encabezada por el presidente de nuestro partido, José Ignacio Paliza, Orlando Jorge Mera, delegado del PRM ante la Junta Central Electoral, William Tomarnó, director político nacional de campaña y encargado de la Trilón Sur, Johnson Encarnación, candidato a senador del PRM en Elías Piña, tenemos también a José Ayala, diputado electo de Barahona, y con nosotros, Edison Joel Peña y Julio Peña, abogados del caso que nos compete. Vamos a pasar la palabra a nuestro presidente del partido, José Ignacio Paliza. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenos días, ya uno no sabe. Muy buenos días, distinguidos amigos de la prensa, gracias por tener el cuidado de venir a acompañarnos en la mañana de hoy a este importante encuentro con ustedes. Nos acompañan aquí miembros connotados del Partido Revolucionario Moderno, nuestro vicepresidente nacional y delegado ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, así como el diputado del Congreso Nacional, director político de la campaña del Partido Revolucionario Moderno, compañero Wellington Arnott, y con ellos al senador, nuestro candidato a senador de la provincia de Elías Piña, el doctor neurocirujano de gran prestigio, Johnson Encarnación, así como sus abogados, que habrán de representarlo en las causas que tendremos bien impulsar para defender la democracia, la transparencia y la voluntad de los ciudadanos de la provincia de Elías Piña. El propósito nuestro como partido, la verdad y la voluntad de los pobladores de esa provincia lejana fronteriza puede hacerse respetar. Quisiera permitirle a nuestro delegado Orlando Jorge Mera que nombre nuestro partido, ponga en contexto las fundamentaciones de nuestro reclamo, así como también las particularidades que habrán de fundamentar nuestra muy bien e importante posición partidaria para así hacer que replantezca la verdad en el caso de Elías Piña. Compañero Orlando. Muy buenos días a todos. Voy a proceder a leer este documento. El Partido Revolucionario Moderno informa a la opinión pública, al país y a la Junta Central Electoral su posición sobre la política en el nivel senatorial en la provincia de Elías Piña. Como se sabe, nuestro candidato a senador, doctor Johnson Encarnación, reconocido neurocirujano del país, y por lo tanto lo que reclama, al igual que el Partido Revolucionario Moderno, es que se examinen los votos en algunos municipios de la provincia de Elías Piña. Al momento de ofrecer esta rueda de prensa, los datos del último boletín preliminar de la Junta Central Electoral arrojan una diferencia de 210 votos para un margen de 0.74% entre el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana que tiene en ese boletín 48.50% y el del Partido Revolucionario Moderno que tiene 47.76%. La diferencia, insisto, entre ambos es de apenas el 0.74%. Es por ello que ante el estrecho margen y ante las conocidas prácticas del todavía hoy Partido Oficialista que por más de 20 años, a través del uso de los recursos del poder, impuso senadurías en contra de la voluntad del pueblo, el Partido Revolucionario Moderno apoya las peticiones de nuestro candidato a senador, Dr. Johnson Encarnación, en el sentido de que en el municipio de Comendador se puede realizar el examen de boletas físicas tal como dispone la ley electoral número 1519 o como se conoce popularmente, el reconteo de votos. El que usa el poder para disparar contra ciudadanos que lo que quiere es recontar votos para defender la democracia es porque quiere amenazar, amedrentar y evitar que las juntas electorales cumplan con su rol de ser garantes de la democracia. Es porque no quiere ni desea que se sepa la verdad. Lo ocurrido ayer en Comendador es la mejor evidencia de ello. Cuando se iba a iniciar el examen de boletas se produjo la balacera de la cual hemos sido testigos por las fírmicas recogidas y que afortunadamente no hubo vidas humanas perdidas. Es por ello que hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que provea de seguridad militar a la Junta Mundial y al Comendador para que pueda culminar su trabajo y que los responsables sean sometidos a la justicia. En el caso de Bánica la Junta Electoral de este municipio hizo el recuento de votos con la participación de los representantes de ambos partidos. En el caso de los municipios de Hondo Valle Pedro Santana, Juan Santiago y El Llano las juntas electorales se negaron a hacer el examen de boletas físicas y el que no está de acuerdo con ello ha recurrido o recurrirá ante el Tribunal Superior Electoral lo cual es el legítimo derecho que tiene el PRM y nuestro candidato a senador Johnson Encarnación. Para el Partido Revolucionario Moderno es esencial que se sepa la verdad el ganador de la senaduría de Elías Piña será el que haya ganado limpiamente este proceso el PRM así lo reitera nuestras acciones legales solo tienen ese propósito defender la democracia y los que se han hecho a los ciudadanos en las urnas. Esta es la declaración de nuestra organización política. Orlando, hasta ahora en torno a eso ¿qué ha dicho la Junta Central Electoral? Hasta ahora. No, hasta ahora la Junta Central Electoral lo que ha dicho es que ha emitido un boletín preliminar al cual hice referencia y ha estado en el interés de que el proceso concluya en el plano de las juntas electorales y por ello es que nosotros hacemos el llamado a que en el caso de Comendador dado el incidente que hubo ayer que se refuerce la seguridad con efectivos militares a fin de lograr que esta Junta Municipal pueda culminar el proceso de revisión de los votos. Lo primero que es que el reclamo que hace el Deportivo Banca Nacional con relación a que se revisen las boletas físicas no requiere como requisito fundamental que haya un reparo a las actas. Le explico el artículo 254 de la ley 1519 plantea esta posibilidad excepcional para la revisión de boletas físicas y aunque la propia ley no establece los criterios mediante el cual deben hacerse ya el Tribunal Superior Electoral en precedentes anteriores ha fijado estos criterios como por ejemplo cuando el margen es muy mínimo la diferencia de votos entre un candidato u otro entonces nosotros acudimos a este criterio que el margen es muy mínimo y que ya existen precedentes en el Tribunal Superior Electoral que dan fe de que cuando esto ocurre es posible la revisión de boletas físicas hemos solicitado hemos acudido a este recurso para que la Junta Electoral la realice y la Junta Electoral así lo ha fallado ha decidido realizarlo lo que no se ha permitido es que la Junta Electoral ejecute su propia decisión porque el candidato contrario a nuestro representado ha hecho lo indecible para evitar que la Junta cuente y ese es el punto es decir que no estamos obligados a hacer reparo a las actas porque no se ha permitido la demanda en impugnación ni nulidad de elecciones para cuyo caso si era necesario que los delegados impugnen en la mesa esto es una acción diferente pero él hizo aún así aunque no sea necesario ¿hubo algún reparo en las actas en ese momento en las elecciones? con relación a los delegados de la mesa de la mesa a través tenemos el conocimiento en este momento los delegados de la mesa no encontramos reparo alguno en la mesa sino que estamos acudiendo le reiteramos al derecho que nos plantea el artículo 254 por el margen muy estrecho que hay entre candidatos y esto tiene una lógica y es que si la voluntad de la mesa vamos en estos casos específicos vamos a permitir contar nuevamente y el que ganó ganó y el que perdió a que se recurra a ese elemento de la ley que pone a disposición de nuestro representado en el centro de cómputo del PRM de Arroja que diferencia porque hay doscientos y pico votos muy pocos pero si los delegados llevan a la salta se supone que ya el PRM tiene la cantidad de votos que sacó el doctor parece que no han entendido déjeme explicar señor porque nuestro tema ahora mismo no se trata de lo que dijera el centro de cómputo del PRM o no voy a volver a insistir lo que se trata es que conforme al boletín de la junta central electoral la diferencia entre uno y otro es menos del 1% estamos hablando del 0.1 el 0.74% esa es la diferencia que hay entonces es un derecho legítimo de nuestro partido de nuestro candidato exigir que se haga un examen de las boletas físicas que es lo que establece la ley electoral es la expresión de la ley electoral que en términos populares se conoce como un reconteo de votos y que en el municipio del comendador que es probablemente el principal municipio de la provincia el municipio cabecera lógicamente ahí es donde está la clave para determinar la realidad de lo acontecido entonces el municipio del comendador la junta electoral del comendador autorizó hacer este recuento de votos este examen de las boletas y ayer sucedió lo que todo el pueblo dominicano ha visto esos incidentes que nosotros lamentamos pero que definitivamente están propiciados por alguien que no quiere que se sepa la verdad y por ello es que nosotros hoy le estamos solicitando a la junta central electoral que doble la seguridad a esa junta municipal para que pueda culminar la fase de examen de los votos y que finalmente el pueblo dominicano pueda saber la realidad de lo acontecido en la senaduría de Elías Pita ¡Esta es para la 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 la